Las fiestas de Halloween ya están por llegar y nunca falta esa fiesta de último momento a la cual no sabes cómo es disfrazada. Así que por eso el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estos labios de caricatura que pueden complementarte con cualquier outfit de último momento. Con nuestros labios limpios aplicaremos corrector para borrar nuestros labios. Esto ayudará a que te dure mucho más el maquillaje y que el color que pongas sea mucho más intenso. Vamos a elegir el color de nuestros labios y vamos a pintarlos todos. En este caso te recomiendo que sea un color muy intenso como el rojo o rosa fuchsia. Con un delineador negro de tu preferencia, en este caso elegí uno líquido, vamos a delinear nuestros labios. Vamos a tratar de que quede lo más perfecto posible pero si no queda así no importa. ¡Gracias! ¡Gracias! Con nuestro delineador negro ya que hemos terminado, vamos a hacer estas pequeñas líneas en nuestros labios que van a simular las gritas naturales de nuestros labios pero como estamos haciendo un efecto de caricatura tenemos que hacerlo exagerado. En medio de nuestros labios también pintaremos una línea en negro y esto es probablemente para hacer el efecto un poco más dramático. En las comisuras de nuestros labios con la ayuda de un delineador y una brocha vamos a crear un poco de sombra. Y con un delineador blanco vamos a poner estos puntitos y estas líneas que van a simular la luz. Y listo, hemos terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!